¿Es posible esto solo y no más? Este lodo amasado con oro, este lloro apagado, esto todo y no más? Esta angustia, este miedo, esta vida ya mustia, ya herida de penas, apenas nacida a la casa este paso, este ritmo, este modo, este paso, esto todo y no más? Esto solo que ahora es por siempre jamás, imposible, imposible después, ha de haber más.